ya no más que preciosidad bueno pues buenos días buenos días a la gente que empieza a conectarse vea usted nada más lo que tengo de fondo tengo a la virgen de Guadalupe la virgen que se venera más 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 venerada a nivel nacional y también tengo a lo que es el patrón el santo de las cosas imposibles San Judas Tadeo vea usted nada más la gente que me empieza a seguir y estoy transmitiendo exactamente de fundación el vergel en Gualterio a la gente que está sintonizándome fundación vergel donde se le da vida hay esperanza hay una nueva forma de salir de lo que son las drogas el alcoholismo y tantas circunstancias de la vida fundación vergel una nueva alternativa para todas aquellas mujeres hombres y todos aquellos que tengamos problemas con las drogas fundación vergel estamos aquí en Gualterio fundación vergel estamos en sombrerete zacatecas en la calle progreso a un costado del gym chart por cierto un saludo a todos mis tazos dorados de allá andan bien activos ahí lavando coches en sus juntas bien ordenaditos saludos a todos los tazos de la fundación vergel en vicente guerrer en perdón en sombrerete a los que están aquí en fundación vergel aquí en Gualterio saludo también especial para el padrino choco es padrino guía padrino líder y vea nada más el el anexado lo que aprende y atínenle quién los hace estos quién los hace yo me quedé sorprendido estoy sorprendido de ver este trabajo lo que aprende uno en fundación vergel te aprende te enseñan te enseñan a vivir te enseñan a cómo vivir y te enseñan a quererte a ti mismo y vea nada más con quién estoy con quien le hace estas maravillas a ver quién lo conoce quién lo conoce este viejón vamos a ver quién lo conoce es un maestro de la artesanía es un maestro para mí es un orgullo verlo cómo está el hombre bien 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 cómo anda usted hace esto no me miente no no me miente vea mi gente compartan san judas tadeo esta es una flor son flores usted hace esto qué maravilla elidia orduña vamos a vamos a ver enséñeme enséñeme cómo se hace no quiero que me mientan a mí que me dicen él lo hace a ver quiero ver la risa inocente todavía fernandito hortencia la salde pues a ustedes lo están viendo lo están enseñando a vivir necesitaba ese apapacho ese cariño y aquí el padrino choco los compañeros le están regalando buena voluntad y vean lo que le han enseñado el lupita hernández pues qué les parece carmen rodríguez saludos a ver pues mire y me he quedado sorprendido me he quedado sorprendido cómo se ha desarrollado está altísimo ya ha crecido bastante se desarrolló muy bien aquí en fundación vergel fernandito pues empiésele quiero ver que usted lo hace que no le me le gane el rancho a ver y mire va a empezar a hacerlo está empezando a trabajar para que vean ustedes que lo que lo hace y él a la gente que viene aquí se los vende y bien baratos como que a 10 o 15 pesos los da o a 20 a 30 según se dejen estrella del campo está trabajando mire está haciendo estas manualidades con las latas de aluminio y de orduña qué precio tiene este fernandito a 30 pesos a 30 pesos los da lidia orduña aquí lo está viendo usted a fernandito rené barra san judas tadeo qué le van a hacer lo van a lavar van a tirar el refresco que trae lo van a limpiar lo van a limpiar nevarra o sea a todos la gente allá en el calabazal pues seguimos haciendo el exhorto a todas aquellas personas que tengan hijos tengan sus hijas que no nos dé vergüenza fundación vergel es una nueva alternativa para empezar a vivir una lata de refresco de aluminio unas tijeras y el resultado aquí no se está viendo mientras se lo está trabajando un adorno un adorno 30 pesos aquí está usted viendo cómo lo corta lo que ha aprendido y con esa sonrisa esa sonrisota y esta sonrisa se aprende aquí en fundación vergelia aquí se aprende mire a todos sus compañeros aquí los tiene qué les parece mi gente qué les parece su punto de vista compartan vemos a un fernandito muy cambiado completamente dio un giro su vida de 365 grados lo enseñaron a trabajar vea me da ahorita busquenme un libro háganme favor me han informado que ha crecido tanto físicamente como educativamente y ahorita lo voy a comprobar lo han enseñado a escribir lo han enseñado a leer lo han enseñado a de a estarse desarrollando a ser sociable a que no se me altere y esto es gracias al abajo a la dirección del padrino Choco el padrino guía el padrino líder otro padrino ahí ok no aquí le puso la base órale peter enséñate mi hijo enséñate porque nosotros tú y yo estamos valiendo chamoy maría alvarado hernández muy buenas tardes chego faña herrera saludos de alas texas ánimo raza aquí está la base vean ahí está estamos regresando y le vea bien concentrado puro tazo dorado yo te decía dije chavalito como este no gobiérnate en la gran chamoy eh gobiérnate ya te vi ya te vi Hugo Valderraena a los saludos dice chavo bonito el trabajo que hace Fernandito desde los mochis Sinaloa así es mi gente ahorita un libro cualquiera porque estamos buscando mi expediente aquí está Fernandito ya hizo la base y la base es todo esto compartan vea Fernandito lo conocimos créanme lo que él se la es la la buena voluntad que le están dando aquí en Fundación Vergel tenemos el número de Fundación Vergel para si alguna persona quiere hablar para que vayan por su hija por su hijo para que vengan gracias una nueva nos enseñan nos enseñan a vivir sin drogas Nicolás Rocha buenas tardes desde Houston y vea Fernandito le dije bueno él si lo hace a mí no me engañen y efectivamente aquí lo está haciendo mire no le vea aquí está lo que la buena voluntad que les da el padrino Choco Fundación Vergel Gualterio Porto Lanyosa saludos para Fernandito aquí está trabajando mirelo hay que están haciendo Fernandito los palitos está haciendo vea los pequeños tallitos es 564 a ver déjenme déjenme el número de aquí de Fundación Vergel Gualterio es 433 93 5 60 y es así es 564 498 84 69 a ver así lo digo como está ahí 564 498 84 69 así está así es el número sí estamos regresando pues ya lo vieron el número de teléfono están haciendo los las varitas donde va la flor lo están haciendo y ahí está la gente la nueva forma de vivir aquí está Fernandito trabajando muy que Fernandito y como te la pasa estás gordito ya tienes hasta papada también te dan buena voluntad te dan buena voluntad eso ya hablas mejor Celia Lozano saludos a Fernandito desde Ciudad Juárez saludotes vea lo que lo han enseñado a hacer ahí están las varitas una a una yo me quedé sorprendido que las hace elige no hombre no creo pues sí esto es me lo están demostrando después de andar en la calle haciendo nada lo tengo que decir andaba completamente perdido andaba perdido en el alcoholismo quedándose en la calle abajo de los puentes abajo de las bancas del jardín donde se quedaba ahí en el kiosco tiene un agujero ahí se quedaba sin comer varios duraba hasta días sin comer rebelde sin amor y de aquí en fundación verger el gualterio esto es el resultado esto es el resultado 30 estamos regresando ayúdenme a compartir mi gente esto vale la pena ya me trajeron un libro lo enseñaron a leer lo enseñaron a escribir y esto caramba es un crecimiento para él enorme no sabía leer no sabía escribir no sabía hacer nada solamente andar de destructor golpeando insultando quebrando lo que se encontraba si mi fernadito algo hay de eso maría flores martínez saludos para fernadito que bonito trabajando haciendo trabajos artificiales que se dedique a algo mi niño dios lo bendiga pues ayúdenme a compartir mi gente aquí están las manualidades que él hace tengo a la de San Judas Tadeo Fundación Vergel esto es lo que te enseña te enseña a vivir sin drogas esto es Fundación Vergel Gualterio tenemos Fundación Vergel Sombrerete ubicados en la calle Progreso allá tengo mis tazos dorados también tenemos el de mujeres también Fundación Vergel Mujeres está en la calle Joaquín Amaro ahí estamos para que si usted padre madre tiene a su hijo que está bajo esta terrible enfermedad que son las drogas no lo duden ni tantito ni tantito no nos avergoncemos nadie estamos exentos de esto nadie por las malas compañías por lo que usted guste y quiera por el afecto que el de darle a nosotros a nuestros hijos porque le dedicamos más tiempo al trabajo que a nuestros hijos nuestros hijos se ven solos luego no tenemos el tiempo de platicar con ellos con quién se juntan si fueron a la escuela si se están robando las clases si se les encargaron los dejamos a la deriva los dejamos a la deriva mientras que nos preocupamos más por nuestro trabajo y despreocupamos a nuestros hijos y el resultado luego es que busquen un refugio en las malas compañías o en 14 y estoy regresando una disculpa una disculpa mi gente yo estoy haciendo hasta lo imposible por estoy haciendo hasta lo imposible por transmitirles completamente en vivo estamos en el proceso mire ya le está haciendo la hoja ahora síguele síguele y le da gusto es la satisfacción te sientes a gusto Fernando haciendo tus manualidades sí o no ahí está cortando los pétalos mire esos son los pétalos Juan Herrera de sombrete en salida han salido grandes prospectos de la ciencia los tiempos que tenemos tenemos razón bien dicho sombrete y sus alrededores pues aquí están y tenemos más chavalitos hay más chavalitos de cuantos años son los que tenemos aquí de cuantos años así no no que no entre de aquí ese es más chico que tenemos 14 lo otro ahí y es el corazón el consejo ánimo venadito el tío tiene sus compañeros y hasta sin ver venadito ya la la destreza la habilidad que tiene es arte esto es arte no cualquiera se le dan estos dones yo ya hubiera mascado hasta el aluminio serio ahí está haciéndole la flor a a la varita 30 pesos estoy brillando bastante oiga buena voluntad buena voluntad que hay aquí entre todos cuántos son ahorita cuántos somos aquí en Fundación Vergel en el Gualterio alrededor de 85 85 aquí solamente Fundación Vergel Gualterio somos alrededor de 85 hombres que van desde los 13 años 14 15 hasta los 80 tenemos uno de 80 años y el otro el más criaturito que andaba Valentín ¿cuántos años tiene mi 27 ese Valentín dice buenas tardes mi pregunta reciben donaciones del público no mi sol no no ahí está el chaval este tiene como 14 14 ahí está destrozando otro bote me necesitan las manualidades va a ser más varitas ahí va ahí va formándose ya la flor mire ya me la remate ya ahí va va tomando ya forma y vea yo le dije me dijeron Chago ya Fernadito ha agarrado una destreza se le ha enseñado bastante sobre todo se le está enseñando a vivir y yo como soy medio escéptico le dije no creo me dijeron pásele y vea como trabaja ya sabe leer sabe escribir cosa que no sabía no sabía son diferentes ándale este es un tipo jarrón y este cuesta también 30 pesos ¿cuánto cuesta esto mijo? 20 este cuesta 20 20 pesos mire este cuesta 20 pesos ahí lo tiene es un tipo una tipo jarra o jarrón aquí aquí estamos cuando tengan oportunidad mi gente pasen lleguen aquí a Fundación Vergel Gualterio y cómprenle una manualidad esta es una artesanía para sus gastos personales para jabón e incluso lo puede catapixear le traen una pasta de dientes y le dan su afenadito le dan su dos 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 seguimos comparta mi gente comparta estoy en Fundación Vergel en Gualterio 87 son ahorita anexados 27 anexos Erika García si mi sol mi hija estoy en una comunidad y es muy difícil dice muy barato su trabajo no se cobre Erika García si mi hija el asunto está que enseñarlo a enseñarlo a vivir le digo le puede catapixear usted le puede traer una pasta de dientes se le da su adorno le puede traer un jabón un estropajo un cepillo de paraseo personal una toalla para que se seque unas guarachas que se yo una camisa y sobre todo tengo que puntualizar siempre y cuando se autorice por el padrino guía aquí las normas se cumplen como en cada hogar lastimosamente solapamos a nuestros hijos y las normas y las reglas se rompen es por eso es por eso que hay tanta perdición en nuestros jóvenes porque queremos darle lo que nosotros no tuvimos y lo único que buscamos mientras que el papá le mete rienda la mamá lo solapa y es cuando el hijo la hija juegan con ambos aquí mi mamá me defiende aquí mi papá me defiende y esto se va se va al abismo le digo esto se va al abismo platiquen cuando corrijan a sus hijos a nuestros hijos yo le he dicho a Peter y a Mali platiquen entre ustedes si uno les llama la atención el otro sosténgase porque no es fácil y sigue Fenaíto mire moviendo sus manitas la creatividad Esther Arceón que triste que mejor otra gente que los mismos padres ese niño andaba pues si andaba lo decimos le faltaba amor le faltaba cariño y aquí en Fundación Vergel le dieron buena voluntad ya está gordito mírelo está gordito hay disculpen hay disculpen se me está yendo el internet digo es difícil aquí nosotros llevarle estas imágenes que hicimos estamos haciendo hasta lo imposible por llevársela completamente en vivo que usted lo vean la gente que me preguntaba por Fenaíto lo están haciendo hacer un hombre una persona productiva una persona que no sea nociva a la sociedad una persona de bien a la sociedad a su a su familia a su mamá a su abuela para sus hermanas si han venido tus hermanitas a verte si ya las quiero ver otra vez ya las quieres ver otra vez eso mijo necesitas echarle ganas eh que tenemos ahí Peter se me está yendo muy rápido muy bueno pues mi gente ya están viendo ya están viendo que si lo que lo está haciendo váyanme arrimando el libro Peter quiero que Fernadito para que la gente vea y también me dicen que y también Fernadito está dentro del equipo de fútbol o es el porrista oficial como yo ah él no puede salir todavía mire están pidiendo una cooperación para los uniformes aquí en Fundación Vergel dicen que pues no dan una en el fútbol pero están haciendo una cooperación para comprar sus uniformes aquí están para comprar sus uniformes en Fundación Vergel para es mente sana en qué Peter mente sana en cuerpo sano necesitan una terapia ocupacional que es fundamental que su mente se mantenga ocupada y que no estén generando como Chaco Ramos tonterías era cenadito ahí está mi rey bueno mi gente aquí está 30 pesos le falta todavía ponerle su la imagen pero para que vean ustedes que la hizo compartan compartan y quien guste apoyar a un texto y esto mi gente le digo ustedes lo vieron a ver me dijo quien te enseñó a leer dime quien te enseñó a leer cual de todos cual de todos los compañeros cual como se llama dime el nombre quien te enseñó se le gana el ranch quien te enseñó mi hijo no se acuerda tampoco yo vámonos viejón a ver leen ahí leen algo me dicen que sabes leer si sabes leer un pedacito le gana el rancho le gana el rancho pero si me dicen que ya sabe leer o escríbeme algo hombre Pedro 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 Chago Pantumflas hombre o Pedro Petos o que se yo vámonos órale para que vean lo que es Fundación Vergel bueno lo tímido no se lo podemos quitar tampoco eso es que es tímido le da vergüenza es parte es parte del proceso de aprendizaje de aprender a vivir no es fácil mi gente vivir en los basureros no es fácil vivir niño de la calle no tenía bueno lo que sea lo que sea lo que se te venga a la mente lo que es más mira me acaba de decir ponme quiero ver a mis hermanas de nuevo escríbemelo y te las traigo te traigo a tus hermanitas tú sabes quiero ver a mis hermanas de nuevo carla hernández chaco yo quiero ayudar a sebastiancito mi hija ajá y sebastiancito me dijeron del pantalón un lápiz un lápiz pluma no Ana Ivette Núñez González que 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 escriba su nombre también puede escribir su nombre de qué número calza sebastiancito Peter como del 22 sebastiancito calza del 22 y su pantaloncito de qué talla será Peter dice que le tiemblan las manos como te tiemblen como te salgan que al cabo pues les entiendo a los doctores un 7 más o menos un 7 sebastiancito calza su pantalón talla 7 8 su camisita es de pues es chiquita también para unos 7 años escribe tu nombre tu nombre vámonos Roger Romero después de no saber nada nada hoy en Fundación Vergel le han cambiado su vida y qué bueno esto es la la vigilancia esto ha sido el buen guía del padrino guía del padrino del padrino Choco oye también se me hace Peter yo ofrezco una disculpa yo le digo padrino Choco y es una falta de respeto no sé su nombre José Soto José Soto del padrino José Soto el padrino Choco también es una falta de respeto mía le echo humildad ahí al padrino ya mejor ya lo escribiste a ver déjalo veo Dios bendiga Fenaito Chico María Muñoz sí a ver mi rey despierta malo Peter a ver no te preocupes mira ahí tienes mejor letra que yo Fernando aquí está Fernando Nolasco ¿qué les parece? ¿cómo se llaman tus hermanos mi hijo? se llama 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 se pone nervioso se pone nervioso Lupita una llama Lupita y la otra se llama Reinalda una Reinalda a ver escríeme Lupita Reinalda Lupita Reinalda ponle Isa Isa le gana el rancho dice que le tiembla la mano y está sudando está sudando bueno mi gente y ustedes a ver Lupita vámonos escribe Lupita Ana Ivette Núñez dice wow que bien volver a a Fernando tan bien y sano Beba Reyes wow escribe muy bonito la neta escribe más bonito que yo ya me dio vergüenza ahora sí en serio Beba Reyes mmm chiquitita oiga mi Beba cuando llega la paquetería la mejor paquetería póngame el nombre de la paquetería mi Beba Reyes mejor paquetería ya me lo escribiste Lupita porque te gana el rancho que está haciendo memoria bueno pues ustedes ya lo vieron si sabe escribir está aprendiendo a vivir esto es un proceso después de tantos años andar pues yo pienso que sin el cariño de su madre de su padre de su padre andar para el sábado ok mi Beba de nadie solamente de Dios sufriendo hambres penumbras hoy la buena voluntad la he encontrado aquí en Fundación Vergel el Gualterio del Padrino Choco de los compañeros aquí anexados de amistazos también y nos está sudando está sudando Fenaíto y aquí están las manualidades vámonos Peter Fenaíto échale gana un kilo van a ser ya van a ser tortillas están pidiendo harina van a ser tortillas para llega al rancho Portranyosa espide muy bien Fenaíto si se espide bien ahí la lleva al pasito poco a poco aquí lo está enseñando aquí entre todos los compañeros entre todos los compañeros le dan buena voluntad entre todos los compañeros le dan buena voluntad que bueno que le sigan dando buena voluntad para que sea hombre de bien a la sociedad de Vicente Guerrero y de su buenas tardes vámonos Fenaíto felicidades vámonos